Cuatro subalternas del coronel Francisco Gelbes, ex comandante de la policía de Putumayo, coincidieron en señalar en declaraciones para investigadores judiciales los actos sexuales abusivos de él y la consecuente persecución laboral. Dayana Cruz. Mónica, la inspección de la policía y la fiscalía comenzaron a investigarlo el año pasado, pero las denuncias contra él iniciaron en 2015 y otra investigación había concluido a su favor. Luego de que Noticias Uno publicara las denuncias por acoso sexual del coronel Francisco Gelbes, alemana, varias auxiliares bachilleres en el departamento del Putumayo, mientras este era el comandante, aparecieron nuevas denuncias que datan desde 2015. Noticias Uno habló con una de las auxiliares víctimas de acoso por parte del coronel Gelbes y señaló que por miedo a lo que le pudiera pasar mientras estaba en la policía, no había hecho antes las denuncias. Así dijera lo que dijera al inicio cuando empezó todo, no me iban a hacer, entonces pues no sabía muy bien qué hacer, pensé hasta en quitarme la vida ahí mismo porque estaba muy desesperada. Esta mujer que fue auxiliar bachiller en Mocoa, Putumayo, aseguró que todo empezó cuando el coronel Gelbes la llamó a un día para que subiera a su apartamento ubicado dentro de la estación de policía. Me sube la camisa y me sube el sujetador, el sustento, y me empieza como a querer acarizar los senos. Según relata esta mujer, la situación en el dormitorio del comandante fue empeorando para ella. Se estaba quitando la pantaloneta y ya queriendo sacar su miembro, yo me quito de ahí y pues me voy. Dijo que inventó recibir una llamada para huir del sitio. Fingí que me estaban llamando y le dije que me tenía miedo. Creo que se enojó un poco, pero me fui. Después de esto su vida se convirtió en un infierno por no acceder a las pretensiones del coronel. Fue complicado para mí porque era como si estuviera desquitándose de algo, era como, no sé, sentía mucha presión. Esta mujer ya fue escuchada en la fiscalía y en la inspección de la policía. Por su parte, el coronel Francisco Gelbes Alemán, desde que se conocieron las denuncias, ha insistido en que todo es falso y obedece a un montaje en su contra.